La línea de investigación en la cual estamos trabajando es salud mental y prevención y la investigación para la que estamos trabajando este año es estilos de socialización parental, conducta violenta y riesgo de consumo de sustancias en adolescentes de secundaria en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Nosotros estamos trabajando tres variables, una de ellas estilos de socialización parental, la siguiente conducta violenta y la siguiente riesgo de consumo de sustancias. La metodología que utilizamos fue un trabajo descriptivo correlacional y transversal. Quisiera explicar un poco los estilos de socialización parental para que podamos entender los resultados. En esta gráfica se muestra los cuatro estilos de socialización parental que están dados por dos ejes y tienen siete dimensiones. Las dimensiones son, las voy a mencionar rápidamente, coerción física, coerción verbal, privación, diálogo, afecto y por el otro lado sería indiferencia y displicencia. ¿Qué encontramos nosotros en esta investigación? Bueno, número uno, encontramos que el estilo de socialización parental que domina en el padre es el estilo indulgente y en la madre también. Esto es en Oaxaca y es lo mismo que encontramos aquí en Nuevo León en los estilos de socialización parental, lo cual nos indica, bueno, que los padres actuales están manejando este estilo, el estilo indulgente. En cuanto a la relación entre las variables, encontramos que el riesgo de consumo en adolescentes de secundaria es alto. También encontramos que hay correlaciones débiles pero significativas y positivas entre las dimensiones de privación y displicencia del padre y el riesgo de consumo de sustancias. Así que eso quiere decir que el padre que castiga y que aparte desprecia al hijo, el hijo tiene mayor riesgo de consumo de sustancias. También encontramos que hay una correlación negativa entre la dimensión diálogo y la conducta violenta. Esto es consistente con las investigaciones que hemos hecho. El diálogo disminuye la conducta violenta del padre. También otro hallazgo fue que hay correlaciones débiles pero significativas y positivas entre las dimensiones diálogo y afecto de la madre y el riesgo de consumo de sustancias. Y por último quisiera decirles que encontramos que hay una diferencia significativa en el riesgo de consumo de sustancias de los adolescentes por la edad. Nosotros estudiamos los adolescentes en un rango de 12 a 15 años, son niños de secundaria y encontramos el mayor riesgo en los niños de 12 años. Estos resultados pues nos indican que tenemos que trabajar en fortalecer los valores para disminuir el riesgo de consumo de sustancias. Gracias. 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 Gracias.